desde las políticas de desarrollo. Eric, muy buenos días y bienvenido a esta Escuela de Alto Gobierno en Santa Mera. Pues, mientras van poniendo esto, yo sí tengo un problema con lo que acaba de decir la viceministra. Yo solamente cuando duermo no estoy conectado. Entonces, llevo 24 horas conectado literalmente. Si no soy yo, es alguien del equipo. Pero comparto explícitamente lo indicado de que no se trata solamente de estar conectado, sino tener una calidad del acceso a la información que uno tiene y poderla transformar en algo que no sea útil. No se trata simplemente de dar conexión por conexión. Con lo cual, mucho de lo que va a estar enfocada en la presentación mía es por qué tenemos que tener políticas de gobierno electrónico, por qué debemos de tener políticas de desarrollo y cómo es que se mezclan ambos temas. Un dato que no estaba en mi presentación es que mi maestría es en ciencia política y mi especialidad es en políticas públicas. Con lo cual, lo que voy a tratar de enfocar es cómo vamos a utilizar las TICs en los procesos de creación de bienestar en nuestros pueblos. Lo primero que tenemos que entender es que hay información. La información se produce de manera permanente por parte de la ciudadanía, por parte del gobierno, de la sociedad civil, del sector privado. Esta producción permanente de datos se transforma mediante una manipulación y cuando hablo de manipulación no estoy hablando del término peyorativo de la palabra, sino al contrario, de la gestión de estos datos se transforma en información. Pero el usuario, el individuo de a pie, para que pueda tener esta información y transformarla en un conocimiento, en algo que le sea de utilidad, necesita tener ciertas habilidades. Y lo que es parte del eje de la labor que tiene el Estado para con la ciudadanía es brindarle estas herramientas, estas capacidades para transformar información en conocimiento. Pero todo este proceso de gobierno electrónico, de tecnologías, del mismo plan BIDIGITAL, se inserta dentro de un proceso social. Y esto es lo primero que hay que entender. Esto no se trata de un proceso de tecnologías. La tecnología no es más que un instrumento meramente práctico para enfocarnos en un cambio social. A este cambio social se le ha venido a denominar sociedad de la información. Esta sociedad de la información además tiene características sumamente básicas que son las que nos van a servir de utilidad para desarrollar las políticas. La primera es que hemos salido de una economía de cosas a una economía de ideas. Dentro de los procesos de desarrollo, los esquemas de desarrollo de contenidos, de generación de patentes, de generación de marcas, de todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, resultan sumamente críticos, dado que en la competencia, aquel que tiene una posesión de una marca, una patente, un diseño industrial, que le añaden a la producción básica de un recurso natural, es el que tiene una ventaja competitiva. Ayer que llegaba a la ciudad, fue la primera vez que estoy aquí, me comentaron que es una ciudad que está sobre todo enfocada en un tema de calzado, en un tema de diseño. Pero cuando pregunté dónde estaban las vacas, porque van a ser calzado, se necesita cuero y de algún lugar sale el cuero, me dijeron que no, que ustedes como zona no tienen vacas, que las vacas están como a dos horas, tres horas de camino en otra zona, pero que ustedes han desarrollado una industria de curtiembre, y es la industria de curtiembre la que les permite tener una industria de calzado. Bueno, ustedes ya tienen de per se una industria de contenidos, una industria de gestión de la información, que es al final las ideas. Las grandes compañías actualmente vigentes en el mercado, las top 100, si quieren ponerle de alguna manera, están basadas en ideas antes que en cosas.